aquí tengo el diagrama original o el cable está partido o hay problemas en la computadora muy buenos días amigos y colegas desde tu canal autodianóstico detroit aquí empezando el día lunes tenemos hasta chero de hoy su uso louis max motor 3.5 litros motor está recién hecho todo está bien pero hay un detalle que la luz de servicio está prendida y a la hora de una aceleración brusca no responde como debe ser tiene la luz de servicio prendida entonces lo primero que vamos a hacer es meter el escáner y ver si debería haber un código de falla y ver los valores los datos a ver qué pasa entonces vamos a hacer eso y seguimos ok aquí ya estamos dentro de la camioneta vemos la luz de servicio prendida todo lo demás está perfecto y vamos a meter el escáner el escáner que siempre uso bien sea con jackson pro o electrónico cualquiera entran pero me gusta para este tipo de vehículos me gusta este multi scan ya que tengo un software aquí bien bueno donde entran muy muy bien en estos carros entonces nos vamos aquí a uno a ver aquí vamos aquí a multimarca trial entramos buscamos y su uso trial esperando que comunique diagnóstico nos vamos a 2007 luz motor y cambio y buscamos motor 3.5 itachi este mismo es con otros escáner si entra porque entra por versiones anteriores años anteriores y entra pero como ya trabajo bien con esta o esta marca prefiero usar este en esta marca de carro el código psc unos 0 1 22 tps circuito bajo ok importante vamos a flujo de datos eso sí tiene que ver con la potencia datos actuales datos de motor motor revolución aquí está tps en voltaje y en porcentaje la verdad que no responde voy a hacerlo con el carro apagado suche pasado aceleró el fondo y ciertamente no responde bueno que vamos a hacer medir adelante 705 voltios la masa la señal y todo eso vamos a hacer eso y seguimos bueno siguiendo aquí con la lubimax ya tenemos todo preparado el tps se ve que ya lo montaron nuevo nuevecito está y ya dejé las agujas puestas aquí tengo el diagrama original este es el que yo uso para estas computadoras aquí está lubimax 3.5 ajá dale para atrás Mike y ya Mike ubicó aquí el tps que está aquí tenemos que tener una alimentación como todo tps una alimentación de 5 voltios una masa compartida con otros sensores y el cable de señal en pin número 1 verde 5 voltios el 2 que es el medio de la señal es azul y rojo es la masa compartida para ver si una masa compartida entonces el rojo es masa el verde es azul el perdón el verde es 5 voltios y el azul es señal aquí está de todas formas lo tenemos aquí ubicados por pines una agujita tenemos multímetro aquí tenemos el escáner aquí si acelera yo Mike Mike va acelerado aquí y no vemos cambio ninguno acelera usted no acelerado nada suelta nada bueno ya tenemos aquí el multímetro a masa a tierra vamos con el primer pin de abajo vamos a ver agarrarra yo Mike ok ese es el de abajo ese es 5 voltios perfecto si tenemos alimentación vamos con el medio es el de señal que aquí dice que están 0 voltios para quitarse 0.7 voltios, está bien, entonces debe tener masa, vamos a probar esta masa aquí esta, ponlo en el de arriba, y el de abajo, ponlo en el de abajo, 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 y este masa, vamos a ver si es verdad, arriba y abajo, 5 voltios, o sea tenemos masa y tenemos alimentación el problema es la señal, sin embargo estoy viendo que hay señal, vamos a sacar estas dos agujas para no haber confusión, vamos a trabajar con la señal, nada más ahorita, ok señal yo voy a acelerar, acelera, ah pero perfecto, tenlo ahí, 4 voltios, wow pero en el escáner no lo interpreta, bueno hay dos cosas, o el cable está partido, o hay problemas en la computadora, o un pin doblado, o algo así, la computadora es esta que está ahí, la Itachi vamos a buscar en el ramal el pin exacto, testeamos el cable, a ver qué está pasando ahí, vamos a hacer eso y seguimos, ok gracias a los diagramas ubicamos rápidamente cuál es el pin, aquí lo tenemos, es agarrar que yo me que así, está el azul oscuro, pin 26, perfecto, también lo tenemos aquí, vamos a medir continuidad, colocó en continuidad el multímetro, vamos a probar aquí, perfecto, ahora vamos a probar aquí en la aguja, nada, nada, pues este pin está abierto entonces, por eso que no llega la señal, vamos a mover la mal, en los puntos más críticos, más acá esta manguera Mike, por favor, saca la manguera, sacame esta, se ve, a ver si la puedes sacar mejor, esto, esto parece el ramal entonces, ok, movemos, ajá, saca ahí, vamos si estoy siendo bien contacto, vamos a probar otra vez aquí Mike, nada, se salió, vamos a probarlo aquí, o saca este Mike, saca el caimán y metela, agarra ahí, ajá, ese es el pin, ahorita probamos allá, ajá, continuidad, movemos el ramal, aquí, si no habrá que abrirlo, ajá, aquí está, en esta unión, ajá, ahí está, si lo bajo, no, se cae, si lo subo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a conectar la computadora, pasamos switch y probamos, si el escáner ya le llega, vamos a ver, un cable partido, señores, ajá, pasa switch Mike, y ahora vamos a poner esto en voltaje, vamos a colocar esto, allá va, porque el TPS si está sacando su señal, el TPS si está sacando su señal, pero como está partido por aquí el cable, no llega a la computadora, porque si saca su señal, porque si está alimentado con 5 voltios y la masa, entonces este trayecto hasta aquí, hay señal, y por aquí está partido, de aquí para acá no llega, eso es lo que pasa, entonces vamos a entrar aquí en la escala otra vez, ¿te ha pasado switch? sí, entramos en motor otra vez, ok vamos a vamos a colocar este pin, en vez de aquí, oh Mike, vamos a colocarlo aquí, y su tierra aquí, en voltaje ajá, vamos a poner este pin, sácalo de aquí y colócalo aquí, vamos a leer flujo de datos otra vez motor bueno, por lo menos ya vimos donde está el problema, ok TPS siguen en 0 voltios, y aquí, igual, vamos a levantar hacia arriba un poquito aquí no quiere nada ahí eso ve, ahí, 0.7 voltios, vamos en el escáner ajá, acelera Michael se la computaron el problema al fondo está fondo vemos y 4 voltios casi 4 voltios suelta acceder y suelta más lento perfecto pero qué pasa si yo suelto los cables aquí suelto se va a cero voy a levantarlo otra vez ahí llegó igualmente en el tester suelto bueno toca abrir aquí el ramal problema está por aquí pero ya vimos no está el problema por lo menos bueno vamos a hacer eso y seguimos pero compañeros ya conseguimos donde está más o menos abrimos aquí el arnés abrimos el arnés y ya separamos el cable tps aquí lo tenemos con multímetro desde aquí que viene la computadora hasta el pin del centro y por aquí como que está la cosa aquí ahí está cuando muevo hacia acá se le quita ahí está entonces es este trayecto aquí bueno vamos a armar esta vez bueno aquí estamos como la escena del crimen no Michael ya descubrimos exactamente dónde está ahora aquí Michael ya vimos exactamente cable azul de señal pin del medio ya destapamos y aquí se siente la fractura aquí aquí está la fractura si lo ve así así ahí hace contacto se siente la fractura es más ahí está listo ya tenemos la evidencia a reparar ese cable y armar todo de nuevo bueno señores listo ya todo armado como va original todo en orden ya aprendí a la cameta tps acelerado Michael aquí en multímetro acelerar y suelta ok vamos aquí al escáner vamos a ver no sé si se ve colocó al escáner aquí ya ok ok tps en porcentaje y en voltaje 0.65 está un poquito alto pero eso se puede graduar le es graduable aquí ha llegado el tornillo se puede graduar eso lo vamos a graduar ahora ok acelerar y suelta perfecto dale perfecto bueno esto ya queda es borrar código de falla vamos a grabar eso borrar código de falla y queda listo de entregar solucionar el problema no era el tps que montaron nuevo sé que es nuevo no era eso por eso siempre digo que hay que medir medir y medir antes de pedir un repuesto bueno amigos ya terminaba este caso de diagnóstico de atachero del wimax por aquí tenemos un Nissan Sentra que nos llegó ahora problema aparentemente eléctrico en la caja ya seguimos con la quijota con el arnés y bueno otros dos vehículos que vienen en camino hoy es lunes bueno espero que te haya gustado este vídeo suscríbete comparte y nos vamos para el próximo caso chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.